Hoy es 16 de Julio, vengo Señor delante de Ti a recibir Tu Palabra en esta oportunidad. No quiero por mi parte Señor cerrar el corazón a Tu Palabra, quiero recibirla con muchísima alegría. Por eso Señor te pido que me enseñes a reconocer Tu Palabra que es semilla de salvación, que me enseñes a acogerla. Dame confianza Señor para que esta semilla crezca en lo más profundo de mi tierra. Señor, te pido Señor amor para fructificar en mi vida al ciento por uno. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a Él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto un asiento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio de Mateo capítulo trece del uno al veintitrés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos conocemos la parábola de Jesús que habla de este sembrador que salió a sembrar en un campo. Y algunas semillas cayeron al bordo del camino, nos dice la palabra, entre piedras o en medio de espinas. Y no llegaron a crecer, a desarrollarse. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron mucho fruto. Jesús mismo nos explica hoy la parábola. Hoy solamente hemos leído del uno al trece, del uno al nueve. El resto seguramente la respuesta hoy la encontraremos cuando escuchemos el evangelio en la iglesia, en la celebración de la Santa Misa. Y seguramente todos los días, pero hoy de manera especial, se lo digo así, Jesús siembra. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, tú eres el campo de fe. Solamente quisiera en esta mañana dejar un gran mensaje, porque es un mensaje también para mi vida. Ahora, dejemos que Dios y su palabra entren a nuestra vida. Dejemos entrar la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios germine, que crezca. El Señor lo hace después todo. Lo único que tenemos que poner nosotros es la disponibilidad, no más. Del resto, Dios se encarga. Llámala mucho la atención lo que Jesús nos dice hoy, que hay algunas semillas que cayeron al borde del camino. O otras entre piedras, o en medio de espinas, pero no dieron fruto. Y con honestidad, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Y quizás somos a veces como el camino. Escuchamos al Señor, pero no cambia nada en la vida. Porque nos dejamos aturdir por tantos reclamos superficiales que escuchamos. Y esto no es para contestarlo en este momento, porque quizás durante el día la meditación nos vaya llevando a eso. ¿Qué clase de tentación hace que no profundice la palabra de Dios? O seguramente, podemos ser un terreno pedregoso, acogemos a Jesús con entusiasmo. Pero somos inconstantes ante las dificultades. Cada uno de nosotros se puede contestar. Miremos el corazón. Y cada uno de la manera más sencilla, dígale a Jesús en esta mañana, que tú quieres recibir su palabra. Ahora, dígale a Jesús, mira Jesús, seguramente el terreno que soy. Mira los abrojos que tengo. Mira la clase de camino que soy. Mira las piedras que tengo. Mira las espinas. Pero aquí está este pequeño terreno. Este pedacito de tierra que te ofrezco. Para que entre tu palabra. Que tu palabra, Señor, entre a mi vida. Y cada uno, en el silencio de su propio ser, deja que esa palabra entre a tu corazón. Acuérdate de este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró. Déjela crecer. Y Dios la va a cuidar. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Les deseo un feliz día. Hasta pronto.